¿Qué tal amigos? El sentimiento del mercado se torna más cauteloso esta mañana debido a las preocupaciones sobre el repunte de los precios del gas natural en Europa que aumentan la posibilidad de una crisis energética y la pérdida de dinamismo económico en China. Ante ello, el apetito por instrumentos de riesgo disminuye, con lo que prácticamente todas las monedas emergentes operan en terreno negativo. En particular en la sesión overnight, el tipo de cambio dólar-peso alcanza un mínimo de 20.12 y un máximo de 20.25 en el mercado interbancario y a la apertura el peso spot opera con una depreciación de 0.3% en torno a las 20.21 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20.08 y una resistencia en 20.32. Y esta semana conoceremos información importante que estará determinando el comportamiento de los mercados. En el ámbito local, lo más importante a observar será el reporte de inflación de la primera quincena de agosto que se publica el miércoles y la minuta de la última reunión de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves. Sobre el primero, el consenso del mercado estima que la inflación general aumente a 8.53% y la subyacete a 7.81%. Sobre la minuta de Banxico, la atención estará en la discusión sobre la inflación, recordando que en el comunicado de la decisión, el Banco Central reiteró por segunda ocasión que estima que el pico de la inflación promedio trimestral se alcance en el presente trimestre. Además, se buscarán pistas sobre cuáles serán los factores que determinarán la magnitud del alza de la reunión que se celebrará el próximo 29 de septiembre. En el atorno internacional, la atención estará en el evento anual de la FED de Jackson Hole, que se celebrará del jueves al sábado. Pero las unidades se concentrarán en la intervención del día de día de un pago el precedente de la FED. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Chanel Quiroz y soy subdirectora de análisis en el mundo.